Música Bueno muchachos, ya teniendo la trompeta en la mano lo que vamos a hacer es trabajar poco a poco el registro pero el registro lo vamos a trabajar a partir de las escalas que es lo primero que tengo que saber yo uno, mínimamente la escala de do mayor que sabemos que la escala de do mayor no tiene ningún tipo de alteraciones no tiene ningún tipo de sostenidos ni de bemoles y aparte de eso es esencial para lo que vos vayas a hacer entonces, que vamos a hacer? vamos a hacer la escala en blancas pero pensando siempre en ese aire relajado en ese aire casi que muteado que estábamos haciendo con el calentamiento de la boquilla que salga muy muy tranquilo ¿qué le recomiendo yo? que se tenga confianza porque muchas veces todo es mental muchachos todo es mental y le dije que se tengan confianza al momento de estar sacando ese aire que recuerden que para tener registro no se trata de quien haga más fuerza, quien haga más tensión quien se apriete más la boquilla sino velocidad del aire vamos a empezar con la escala de do mayor que sería do, re, mi, fa, sol, la, si, natural, do y lo vamos a hacer en blancas un, dos, tres y lo dejamos ahí luego que vamos a hacer? vamos a pensar en re menor pero en re menor basado a partir de do mayor como así ya no vamos a utilizar vamos a ir de re a re pero sin ningún tipo de alteraciones o sea re mi fa natural sol la si do natural y re recuerden que re mayor tiene a fa sostenido de a dos sostenidos como alteraciones en este caso no voy a utilizar ningún tipo de alteraciones porque estoy pensando en todo basado a partir de do mayor y luego pasamos a la siguiente vamos a mí no no si ustedes quieren se devuelven si no solamente lo hagan sosteniéndolo arriba ya se cae el aire cuál es la idea uno no utilizar la lengua para nada solamente trabajar las notas de forma ligada que la verdaderamente la velocidad del aire a medida que nosotros vamos haciendo notas hacia arriba vaya conectando empieza a conectar otra de las situaciones de que todo tiene que ser con un solo aire todo con un solo aire vamos luego para fa no 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 es con mucha libertad del aire, que el aire salga, que el aire fluya, porque si nosotros nos ponemos a hacer tensiones desde acá, desde el cuello, nos ponemos a hacer tensiones de la espalda, apriétanos la embocadura, lo primero que vamos a hacer es taparnos, ¿cómo así que taparnos? O sea, que el sonido deje de sonar, ¿cierto? Eso es como lo principal. Vamos luego para sol, vamos a hacer tensiones de sol. Puede que se la escuche extraño, porque estamos trabajando estas escalas basadas en do. Recuerda que estamos basados en do, no estamos haciendo la escala ni de sol mayor, no estamos haciendo ni la escala de re mayor, ni escalas mayores, solamente estamos haciendo escalas basadas en los modos que tiene la escala de do mayor. Luego vamos para la. Y miren que no estoy ni siquiera modificando la embocadura, o sea, no tengo que hacer ni siquiera tipo de movimientos de la embocadura, para poder llegar a hacer las notas. Digamos de aquí que estamos adentrando al registro, entre intermedio al agudo. Luego vamos para la nota SI, para la escala de SI. ¿Cuál es la última? Pues vamos para la última, que sería otra vez DO. Y ahí ya tengo prácticamente todo de DO a DO, equilibrado, sin ni siquiera mover la embocadura a dos octavas y aparte de esto, soy fresquito. O sea, no estoy ni siquiera tallado, no estoy ni siquiera en este momento con alguna fatiga, porque todo lo estoy haciendo con el aire muteado que estaba haciendo desde el calentamiento de la boquilla. Van a haber momentos de que si usted no tiene el registro muy bien balanceado, va a llegar al punto donde se te va a empezar a ir el sonido. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar el diafragma. El diafragma sirve como un apoyo. Entonces en vez de tirarle la fuerza, en vez de tirarle tensión a la embocadura, en vez de apretarnos casi que de la boquilla se nos salga por la parte de atrás del cuello, lo primero que tenemos que hacer es tensionar, tensionar el diafragma. Al tensionar el diafragma, cuando empezamos a hacer esta tensión, piénselo como cuando usted le hace a una mujer. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a tomar aire y con un solo aire vamos a sacarlo haciendo el... Lo van a hacer hasta que se les vaya todo el aire, hasta que ya no les quede más. Van a ver que el músculo se va a contraer, 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 se va a contraer. Casi hasta el punto donde usted ya no lo va a sentir, pero él sigue trabajando. Él sigue teniendo esa reservita de ahí, donde usted se está apoyando para que no se ahogue, o en pocas palabras, para en este caso, para manejar más las velocidades del aire sin necesidad de usted tirarle la fuerza y la tensión a lo que es la embocadura, a lo que es el cuello, a lo que es la espalda, sino que todo lo vas a trabar desde acá. Eso muchachos les va a generar hambre, eso es un músculo que trabaja, puede que sientan algún tipo de ardor. La idea es empezar a trabajar este diafragma desde un punto donde ustedes verdaderamente no sientan que sale la nota cómodamente. ¿Cómo así que cómodamente? O sea, con el aire muteado, entre comillas, que estamos utilizando en el calentamiento. O sea, que usted suspire y suene la trompeta. Y no estoy haciendo ningún tipo de tensión. Entonces muchachos, aquí les dejo este tip de calentamiento. Espero que les haya gustado, que les sirva. No voy a subir canciones por el día de hoy, pero aquí les comparto este dato. Espero que me den información de a quiénes les ha servido, de a quiénes les gustó este calentamiento. Si quieren más videos como este, conociendo a más muchachos, muchas gracias por seguir a Beyecheverry. Ya somos 35 mil suscriptores y vamos por muchos más. ¡Gracias!